¡Suscríbete! No estoy leyendo de Sport ni Mundo Deportivo, sino que estoy leyendo de mis propias notas, lo que yo he anotado como consecuencia de haber escuchado, porque hoy he podido escuchar la rueda de prensa tanto de Piqué como de Xavi Hernández, así que hoy es más de primera mano que otras veces que tengo que depender de lo que nos ponen los medios de comunicación. Bueno, la primera pregunta que le han preguntado era un poco sobre el partido de mañana y él ha dicho que tiene mucha ilusión por jugarlo, mucha ilusión por competir, que es uno de los peores rivales a los que nos podemos enfrentar y que la dificultad es extrema, pero que el Barça depende de sí mismo para poder clasificarse. Nunca se ha ganado en Múnich y se puede cambiar la historia, o sea que también os digo, a ver, ha empezado con esto, cambiar la historia y tal, reconociendo la dificultad del rival, que es un rival durísimo, el más duro que te puede tocar a día de hoy o de los más duros, pero también os digo que el lenguaje corporal de Xavi, le he visto cansado, tío. O sea, ya se nota cómo el Barça te consume cuando eres entrenador, porque la expresión facial, barbita de dos días y tal, hostia, he visto a un Xavi cansado, os lo digo en serio, yo creo que este chaval está trabajando mucho, está mirando muchos vídeos, está intentando sacar esto adelante y realmente le he visto con una expresión facial cansada. Bueno, habla de cambiar la historia y tal, dice que estamos preparados y con ganas y que espera que las derrotas anteriores, la del 0-3 y la del 2-8, espera que no afecten en lo anímico. ¿Y a qué se refiere esto? No lo ha expandido, pero me imagino que se refiere a que, claro, empezar perdiendo, si ellos marcan un gol o un segundo gol, el Barça se puede desmoronar y esto puede ser el Rosario de la Aurora. Y yo creo que un poco es una advertencia en ese sentido, que espera que esas derrotas anímicamente no pesen si aparece una dificultad como que te metan un gol. Dice que lo importante va a ser dominar a través de la pelota, pero que es una papeleta complicada ante un rival como el Bayern de Múnich, pero que unos tienen que intentar ser fieles a este nuevo estilo que le está intentando poner. Le han preguntado ya a lo plan derrotista, y creo que es una mala estrategia porque ya sabemos que Xavi no te hace proyecciones de futuro y te lo dice claro. Le han preguntado, bueno, si caemos en Europa League, pero esto supone que consigues clasificarte cuarto para la Champions del año que viene, ¿firmarías? Y dice, mira, no ha pasado esto que me estás contando, no me cuentes milongas, mañana cuando pase hablamos. Y te cuento qué prefiero o qué vamos a hacer ante la situación. Pero esta hipótesis de, si firmo, si el diablo viene y te regala una moto y tú entonces no sé qué, entonces te firmo... Nah, entonces, tío, a ver, le están poniendo hipótesis, ¿te comerías una polla por un millón de euros? No, ¿por medio millón? Basta, tío, o sea, el día que me tenga que comer una polla vemos cuánto pido por comer la polla. Pero ahora no me cuentes una situación de, mañana clasificáis, no clasificáis, vais a la Europa League, pero eso te garantiza estar el año que viene la Champions. O sea, es que estas cosas que hacemos todos en el patio del colegio, que un periodista, pues no sé por qué hace estas preguntas, porque es que esto es una hipótesis rocambolesca de como si tú pudieras realmente hablar con el diablo y firmar este pacto, ¿no? De, oye, vale, vamos a la Europa League, pero ya me confirmas que vamos a Champions. Bueno, pues entonces ya no juguemos nada, ya está, o sea, que hay que jugar. O sea, pues el Barcelona no tiene que jugar la temporada, ¿no? O sea, si ha firmado esto con el diablo, jugamos la Europa League, pero la Liga ya no, porque tenemos el cuarto puesto asegurado para ir a Champions. Champions, pregunta de las tontas de la semana. Bueno, pues nada, ha dicho que no le cuenten milongas, que esto no ha pasado y que no es una hipótesis y que no vamos a hablar de hipótesis. Dice, si mañana, dice que, a diferencia de Piqué, que Piqué ha dicho que si mañana se gana no es un milagro, Xavi ha matizado esto y ha dicho que mañana sería, ganar sería un milagro dependiendo de cómo se gane. Es decir, que él, según lo que pasa en el campo, no deja la hipótesis abierta de que pueda ser por un milagro. Claro, si el Bayern te mete 20 palos, 20.000 paradas de Ter Stegen y nosotros chutamos una que se va afuera, pero rebota en tres del Bayern haciendo una carambola triple, y se mete y el portero antes de sacarla se resbala, se le sale la bota, se pega con el palo, se le caen los dientes, la pelota entra a dos por hora, ni siquiera entra, es gol fantasma, la máquina que marca los goles se equivoca, lo da por bueno cuando no ha entrado, pero porque está mal calibrada. Claro, si montamos todo un pollo milagroso, claro, entonces Xavi dice, hombre, claro, déjame que vea cómo va el partido y ya te diré si es un milagro. O sea, que va a depender de lo que pase. Pero, también ha dicho, bueno, que podemos ganar aquí como cualquiera, a pesar de que es muy difícil, evidentemente, que ya lo ha dejado muy claro en toda la rueda de prensa. Le han preguntado si el Barça era inferior a otros rivales de Europa y ha intentado dar un poco de rodeo para decir, sin decir la palabra sí, ha dicho que sí, básicamente, que somos inferiores a otros equipos, pero que él está justamente ahí para trabajar, para conseguir equipararse a estos equipos y que hay que tener paciencia, es decir, que Xavi considera que ahora el Barça está por debajo de una serie de equipos y que su misión es subir el nivel y pide paciencia porque esta subida de nivel no se consigue rápido. Y esto estoy totalmente de acuerdo. El nivel, hay gente que ya está abogando, no, tengamos paciencia que ya veréis como en algún momento el Barça triunfa. No, claro, en algún momento triunfaremos. Hombre, no te jode. Yo también lo tengo claro que dentro de un año, dos, tres o cuatro vamos a triunfar. Hombre, es evidente. La cuestión es, el matiz es cuánta es la paciencia. La paciencia que le damos a Xavi es esta temporada, es esta temporada de la que viene si no le traen refuerzos, cuál es la paciencia que hay que tener, ¿no? En cuanto a la temporalidad, porque que el Barça acabará teniendo en uno, dos, tres años un nuevo ciclo donde estará arriba. Hombre, evidentemente. Los que somos muy viejos estos ciclos ya los hemos vivido. Ya sabemos que ahora estamos abajo y que dentro de tres años estaremos arriba. En el 2003 estábamos en la mierda y en el 2006 estábamos ganando la Champions. Entonces, esto cambia mucho en dos o tres años. O sea, un equipo como el Barça, sobre todo cuando vuelva la parte económica a funcionar en toda su operativa, el Barça es un club que tendrá muchos recursos y que va a poder fichar a grandes jugadores y va a poder armar un buen equipo. Lo que pasa es que va a llevar tiempo. Hay que salir de la crisis económica y salir de la crisis deportiva y esperar que alguno de los chavales que tenemos, que tenemos muchas perlas, cojan experiencia y se planten en la edad adecuada para poder competir contra jugadores de mucho nivel de otros equipos. Le preguntan por Dembélé, ha dicho que está al 100%. Lo veo feliz, pero dice que cuidado con centrarse en Dembélé porque mañana es una labor de equipo, no solo de Dembélé. Así que apela a todos los jugadores y no solo a que haya uno con mucho talento que desatasque o resuelva. Xavi apela al trabajo grupal y colectivo para conseguir ganar mañana el partido en Múnich. Le han preguntado por Jordi Alba, que se fue con molestias en el partido del Betis y dice que está bien, que no ha sentido molestias, que parece que las sensaciones son buenas que dependerá de las sensaciones que tenga hoy, que tiene un entreno por la tarde y mañana por la mañana a ver cómo está pero que él es optimista. Le ha preguntado a Jordi Alba, Jordi Alba quiere jugar este partido, está muy motivado para jugarlo y dice que es un jugador muy comprometido y que seguramente, a la misma que pueda, pues estará ahí que para el cojonudo. Le han preguntado por esto de tirar competiciones, si hay que centrarse en esta o en la otra y dice que trabajamos para pasar a octavos, que la idea mañana es pasar a octavos y que no podemos tirar ninguna competición y que mañana se puede hacer historia porque nunca se ha ganado en el campo del Bayern de Múnich. ¿Quién dice que no es mañana cuando el Barça consigue hacer historia y ganar en el campo del Bayern de Múnich? Con respecto a Lewandowski, que también le han preguntado de cómo frenarlo, ha dicho que es de los mejores futbolistas no solo rematando, sino también asociándose, pasándola, parando la pelota, jugando de espaldas y tal un jugador top y que debe defender todo el equipo, que no es un tema de que el que esté encima de Lewandowski el que se tiene que encargar de esto, sino que es un tema de toda la defensa y el medio campo y que para eso ha repetido algo que ha dicho Piqué, pero que en realidad es Piqué quien lo repite de Xavi seguramente que es que lo que hay que evitar es que Lewandowski habite mucho rato durante el partido dentro del área. Le han preguntado por el Benfica si estará atento al partido del Benfica y cómo es el tema del partido del Benfica ha dicho que también dependemos del Benfica, en el sentido de que en caso de que no tengamos un resultado positivo pues claro habrá que mirar a ver qué ha pasado con el Benfica, pero que él prefiere intentar fijarse solo en el Barça y porque ahora mismo, tal y como está la cosa, ahora dependemos de nosotros mismos y no tiene por qué estar mirando al Benfica. El caso del Benfica es una cosa residual o secundaria que se mirará en función de cómo vaya el partido del cual dependemos, que es el del Bayern de Múnich. Y por último le han preguntado lo del público, si el público, si nos va bien que no haya público. Él ha dicho que no cree que sea una ventaja para el Barça que no haya público, considera que va a ser un partido frío que es malo y considera que es una pena por los aficionados el no poder ver este partido en directo. Es una pena para los aficionados, para los jugadores, porque un partido sin público es excesivamente frío y que considera que no es una ventaja que no haya público para el Barça. Y ha advertido de que cuidado porque es verdad que el Bayern no se juega nada, pero los suplentes que van a jugar si hay rotaciones le van a querer demostrar a Nagelsmann que tiene sitio en el once titular, que es algo que os dije o que os he dicho en la previa de hoy, que cuidado con esto de creer que porque el Bayern va a salir con un equipo un poquito diferente por las rotaciones, que es algo que Nagelsmann hoy salía en la prensa, que tiene dudas de si jugarle al Barça de tú a tú o reservar jugadores, bueno pues que sepáis que Xavi también alerta de que aunque salgan los suplentes, cuidado porque estos suplentes van a salir ultra motivados, sabiendo que además pueden hacer un poco de floritura porque si mañana el Bayern pierde pues no se les podrá tampoco recriminar nada y tienen una gran oportunidad de demostrarle al mundo y a Nagelsmann que son jugadores para ser titulares en cualquier equipo top de Europa, así que habrá que tener cuidado también por la motivación de los suplentes que querrán demostrarlo, ¿no? Esto lo he dicho en el vídeo y también lo ha mencionado Xavi porque es bastante obvio. Bueno, pues nada, esto se ha ido a la rueda de prensa de Xavi Hernández, corta, dificultosa por el tema del audio, ha sido difícil seguirla, donde veo a un Xavi cansado, un Xavi que no, que es muy realista, le he visto en un tono muy muy realista, sin tirar flores ni falsas expectativas, alertando de la dificultad, alertando de que hay una posibilidad de hacer historia, pero alertando de la alta dificultad que tiene el partido, es el peor partido que nos podía tocar, lo ha dicho él, y es una final prácticamente, esto no lo ha dicho, pero bueno, es que es un partido crucial porque de mañana, de lo que pase mañana, dependemos de estar en Europa League o pasar a octavos de la Champions. Bueno, chavales, si os gusta el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. ¡Hasta la próxima!